Abandona la vida que pensabas que ibas a vivir o suelta la vida que pensabas que ibas a vivir y abraza la que estás viviendo. Voy a hacer cosas muy locas. Pero Melito, ¿no te diste cuenta de que Gary es un poquito...? A ver, ¿tú te acuerdas de Forrest Gump? Que a veces se le notaba y a veces no. O sea, está igual, a veces no se le nota. Pero si a Forrest Gump se le notaba todo el rato, María. Estoy embarazada. Yo quiero una familia normal, con la que irte a la playa los domingos. Pues cuando estreno requisitos para ser una persona normal, empiezo a pensar en estos tres personajes, en María, Cristina y Esther. Y en lo que quiero contar con cada una de ellas. Con Esther siento la necesidad de explorar lo que es el fracaso, lo que es el éxito. ¿Dónde está el baremo de éxito-fracaso? ¿Quién lo pone? ¿Lo pones tú? ¿Lo pone la sociedad? Con María siento la necesidad de explorar nuevos modelos de familia y nuevos modelos de maternidad también, incluyendo la discapacidad en toda su trama. Y con Cris, pues, un poco, en cierto modo, hacer una crítica o poner sobre la mesa que el rol de la superwoman al que están sometidas muchas mujeres no es tan guay, ni es tan sostenible, ni es garantía de felicidad. Se ponen todas estas cuestiones encima de la mesa sobre ideas de qué es el éxito, qué es el fracaso, qué es la maternidad, qué es la familia, qué es la pareja, qué es la infidelidad, qué es el éxito, qué es el dinero, qué es ser feliz. Y todas estas cuestiones nos las planteamos nosotras y estamos en busca de esas respuestas y se tiende una mano el espectador para decir, oye, a nosotras nos están pasando todas estas cosas, tenemos todas estas inquietudes, todas estas dudas, todas estas cuestiones. ¿Vosotros estáis ahí también? ¿A ti también te pasan? ¿Estás planteándote todas estas cosas? ¿Tienes alguna solución, algo que aportar? ¿Lo construimos juntos? ¿Las respuestas? ¿Qué hacemos con todo esto? Y creo que eso es uno de los valores que a mí más me interesan de esta serie. ¿Está muy lejos esto? No, está 15 minutos. ¿Y tú de verdad que te vas a casar con ese vestido? Que sí, papá. ¿Qué pasa? Dejala que se case, que me dé la gana. No me parece nada, por favor. No, ya, es un poco raro, pero es que no me cabía nada. Estás guapísima. Es una serie que tiene en el centro de la historia a tres mujeres entre 35 y 40 años que son protagonistas de sus propias vidas, que entran en crisis y que reflexionan sobre un montón de cosas. Estas cosas sobre las que reflexionan son temas universales que tienen que ver con lo humano, con el hecho de madurar, con hacerte preguntas en torno a lo que es la familia, lo que es la pareja, lo que es el sexo, lo que es el éxito, lo que es el fracaso. Son preguntas que nos hacemos todas las personas, yo creo, en algún momento de nuestra vida. Sobre todo cuando cruzamos edades simbólicas como los 30, los 35, los 40, los 45. Hay algo ahí en estas edades simbólicas que son momentos que creo que muchas nos paramos a pensar, a mirar hacia atrás para ver qué esperábamos de nuestras vidas y conectar con nuestro yo de ahora y ver hacia dónde queremos ir y hacia dónde podemos ir. ¿Pero has vendido algún cuadro, cariño? No, no he vendido ningún. Mira, pues razón de más para quedarte e intentar vender. Si te vas no venderás nada. Venga. Mira, yo quiero comprarme este. ¿Me lo vendes, por favor? Para allá, ¿vale? Oye, a mí este me encanta. En serio. ¿No me quedaría fenomenal en el baño este? Sí. ¿Aquí el cuánto cuesta? ¿Pero vosotros qué os pensáis? ¿Que yo soy imbécil o qué pasa? ¿Que no necesito vuestra puta caridad? Leti es una persona que a mí me ha enseñado a trabajar como en casa. Es una persona que desde el principio te hace sentir importante en el proyecto, te da espacio, te da libertad para improvisar, para que tú crees el personaje porque está protagonizando, reescribiendo, dirigiendo, controlando. Pero ella está tranquila y te escucha y está en todo. O sea, está en 50 cosas. Yo la miraba y le decía a Celia que no nos conocíamos nada. Nos han preguntado mucho oye, ¿pero vosotras erais amigas de antes? No. Y le decía esta tía es de otro planeta. O sea... Sí, la mirábamos y nos quedábamos como locas diciendo ¿pero esta persona de dónde ha salido? O sea, ¿esta capacidad de trabajo y de entrega? ¿No? Y al final pues tienes a todo el equipo que si tu jefe, si tu líder, si la capitana está a ese nivel, tú tienes que estar ahí. Gustavo me ha dejado, Cris. Cris, ¿me oyes? Perdóname un segundo. ¿Tú crees que soy una persona estricta? Es un poco rigidilla, ¿no? ¿Qué haces? Voy a hacer cosas muy locas. Voy a ser desordenada. No me voy a duchar. Pues estás embarazada de siete semanas. Pero, Mary, ¿tú no te diste cuenta de que Gary es un poquito...? Tú es que tienes la soltería mitificada, Cris. Y tú el matrimonio, cariño. Tienes casi 40 años y sigues siendo la eterna adolescente. Por nuestras nuevas vidas. Por nosotros. Que lo vamos a requetetotar. ¿Están bien? ¡Que se nos cae encima, por favor!